Este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2015. Entre los principales resultados destaca que la economía mexicana mantuvo un dinamismo favorable durante el cuarto trimestre de 2015 aun cuando persistió un entorno externo complejo y volátil que se ha extendido 2016. La volatilidad global se explica principalmente por la incertidumbre respecto a un debilitamiento del crecimiento global, particularmente China, a la política monetaria de Estados Unidos y a la caída en los precios del petróleo. El tipo de cambio del peso frente al dólar continuó depreciándose durante el cuarto trimestre debido al fortalecimiento generalizado del dólar frente a las demás divisas. Sin embargo, el buen desempeño del mercado interno, la implementación de la reforma hacendaria y los beneficios adosados a las coberturas petroleras permitieron compensar el efecto de los menores ingresos petroleros por una caída en el precio internacional del petróleo de 49.3% con respecto al año pasado. Los ingresos presupuestarios también fueron mayores en 134.956 millones de pesos respecto al monto previsto en el programa anual. Las coberturas petroleras generaron un ingreso por 107.512 millones de pesos, con lo que el aumento total de los ingresos respecto al programa fue de 242.468 millones de pesos.